Música Un sentimiento momentáneo tomé y lo encerré entre estas líneas y ahora lo recordé Ese es el placer que escribir me produce, induce a que la tinta para el papel sea dulce Y busque la manera de que guardes mis versos adentro y que en tu vida todo esté sucediendo El tiempo dirá si algún día yo estuve mintiendo y espero que mi castigo no sea tan severo Es la impotencia que me hace ver la meta tan distante, es el instante que vomita pesares en demencia Es la existencia de la ciencia que averga mil amantes, un diamante elegante que te brindiría de presa La tristeza de cupes que a cántaros me abraza es otra taza de café caliente dentro de esta casa ¿Qué pasa? Que mi personalidad no se va a disfrazar y es que el amar anda desnudo despojado de lo material Te encuentra, te penetra pero no es al azar, es una pizca de sal que salpica al pisar el mar Si con fe te vas en busca de horizontes y en los andes empiezas a extrañar el andes En tristeza siendo el presente y haciendo incierto el después El plano es que compatriotas llevan por mente Ande, entre bares delincuentes me insucie, me limpie y quiero ser más decente Internarme sigilosamente en tu subconsciente, enseñarte diligente lo que este siente Es que este vientre hambriento advierte y se desespera por la áspera ramera de esta sociedad quintera Es que el tripeo de la esquina no me llena, ya no me rodeo Solo veo visiones de un genio, le escribo deseos Creo que el reo con esfuerzo se creó y crió en su pecho el veneno de Romeo Yo bromeo en ocasiones con morir y me preocupa si mi pan y mi cariño falta quien se ocupará De mis críos y mis crías, de familiares y amigos, de enemigos que utilizan mi presencia como inspiración Vida monótona en bocaderas de boca, torcida por la nota de la coca y querida La de estos callejones sin salida en nocturnidad donde cualquier espanto puede emprender la huida Un sentimiento momentario tomé y lo encerré entre estas líneas y ahora lo recordé Ese es el placer que escribir me produce, induce a que la tinta para el padre sea dulce Y busque la manera de que guardes mis versos adentro y que en tu vida todo esté sucediendo El tiempo dirá si algún día yo estuve mintiendo y espero que mi castigo no sea tan severo Y es que mi pluma la guía un sentimiento y aunque yo quiera no puedo detenerla En tono porque no puedo retenerla, es muy caliente y dentro de mis sirviendo lo siento Y es que mi pluma la guía un sentimiento y aunque yo quiera no puedo detenerla En tono porque no puedo retenerla, es muy caliente y dentro de mis sirviendo lo siento